Bueno, mi nombre es Edilberto Criollo Quieta, vengo de Colombia, de la comunidad Cofán, de la selva Amazonía Putumayo, y vengo como reconocido, ando brindando medicina por el permiso de mi tío Querubín, entonces ahora me encuentro acá en la Ciudad de México, pues compartiendo medicina con la gente. ¿Qué es el Chajé? El Chajé es una planta que la utilizamos como indígenas de muchos tiempos, de años, de los ancestros que venían manejando de la cultura Cofán. Entonces, pues de esa época, los indígenas no han perdido el Chajé, los abuelos, mis padres, mis tíos, todavía fueron utilizando hasta que llegué yo también a conocerme. En la toma del Chajé, yo empecé como de 12 años a tomar Chajé como tío Querubín, entonces él me enseñó la sabiduría para que yo aprendiera como él, y ahora me encuentro, pues, también ya aprendí como un chamán, un curandero, y ahora pues ando brindando Chajé. El Chajé, primero, para la preparación, ¿no? Para la preparación del Chajé hay que cortarlo, primer día, llegar, dar permiso a la planta, después hay que cortarlo, ¿sí? Cortarlo y trae, deja, donde es el cocinadero del Chajé, ahí lo deja arrumadito, trae su Chajécito, ahí lo deja, al otro día lo prepara, a los tres días prepara para que ya todo está más reposadito el Chajé. Y de ahí sí ya lo prepara, primero, bota la cáscara, planta dos ollas grandes, después bota la cáscara y empieza a machacarlo. A chacar y va poniendo en la olla. Y después la hoja, la chacruna, también la pone junto para que cocine junto las dos. Mezcla. El bejuco, ayahuasca y la chacruna. Y se hierve, hierve, hierve. Nosotros preparamos hasta cuatro días de preparación para sacar la miel. Tres días así preparado. El consumo de sacar el zumo del Chajé. Y después ese zumo hay que hervirlo. Hierve, 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 lo hierve hasta que ya se queda la miel. De ahí sí ya le llenamos en su frasquito o en galoncito. Ya lo llevamos y al otro día siguiente ya probamos para ver qué vibración ya nos coja. Dos ceremonias hacíamos allá en la casa, miramos cómo pinta, cómo trae visiones. Y ahí sí ya llevamos para las ciudades a brindar a la gente. Porque sabe qué dosis aguanta ya para dar a la gente. Uno ya lleva ya probado el Chajé. Yajé. Esa es la preparación, mi hermano. ¿Yajé? Yajé en Colombia. Hemos tenido muchos testimonios con el abuelo querubín. Yo anduve el alumno del abuelo, más antes, ¿no? El abuelo ha curado cáncer. La enfermedad cáncer que no es curable. Y ha curado con el Chajé también. Chajé no más, no es, sino también la sanación espiritual de él. Mentalidad, corazón, espíritu. Sobre con él, el poder lo tiene en la palma y en la mano. Lo va poniendo, va recogiendo y va soplando. Y así va calmando. Hay espíritu mal, hay espíritu mal. Pues va sacando y va así soplando y va curando él. Después de la curación ya le da los medicamentos que es para esa enfermedad. Y después ya, cuando está más con valor, más fuercita, ya le da una dosis y poquito al enfermo. El Chajé. No es para la visión, sino para curarse, sanarse el cuerpo, limpiar la sangre. He curado. No solo el cáncer, personas diabéticas, personas que están estrés, no tienen siempre alta presión. También hay muchas enfermedades que nos cogen en el cuerpo. El Chajé se aprende lo bueno y lo malo también. La brujería, lo que se aprende con el Chajé es malo. Pero hay dos caminos, del bien y del mal. Se aprende. Se aprende buen curandero, se aprende mal curandero. Pero, pues, ese es el, 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 o sea, como mi Dios le bendijo, tú vas a aprender, a la gente que aprenderás, aprenderás el mal y el bien. El que aprenderá el bien, aprenderá a curar y servir a la humanidad. O a curar a la persona y quitarle su mal y la persona ya se sana. Y el que es malo, sigue haciendo con su brujería, haciendo mal, como nosotros seres humanos, como al hermano prójimo. Y esa persona que sabe su brujería haciendo mal, esa persona cura, no lo sana. Porque sabe su energía oscura. Esa es que nos han dado esa práctica, el abuelo querubín. Y ellos nos han conversado en medio de la toma. Y nos aconseja cómo hay que aprender y saber manejar la sabiduría como un chamán. Los niños se pueden tomar de seis años. Seis años se les puede dar una media cucharita, si es miel. Poquitico, 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 la dosis hay que dar a los niños. Y así mismo va en el cuerpo, en el cuerpo también va circulando y va cogiéndose la vibración de la ayahuasca. El ayahuasca, bueno, cada uno tiene su espíritu, ¿no? Yo estoy, tengo mi espíritu, tú también tienes tu espíritu, eres tu cuerpo. Y el espíritu de la ayahuasca es cuando uno se toma el alma, el alma del cuerpo de la persona viaja, ¿sí? Viaja el cuerpo, el cuerpo queda, pero el alma de nosotros estamos lejos. Estamos en otro planeta, en otro lugar de lo que no conocemos. El alma viaja, el espíritu. Por eso el ayahuasca, la madre ayahuasca empieza a mirar quién es la persona, entonces empieza a mostrar visiones, de diferentes visiones. Uno cuando toma ayahuasca duro es para pasar, cómo es, cómo hay que, cómo somos cuerpo de nosotros, ¿sí me entiende? Entonces una vez el abuelo me dio fuerte así, un tutumo, ya, pero para aprenderme, para ya seguir manejándolo el yagé. Sí, guau, muy fuerte. Yo acosté en la hamaca, estaba acostado, me empezó a chumarse. Y iba mirando, primero me aguantaba mirar, ¿no? Lo que me venía. Al último que venía era una máquina, en Colombia decimos como un trastorno, ¿no? Una máquina que viene moliendo, así, rastrillando las piedras. Me llegó y me vino por encima de ello y me empezó a moler mi cuerpo. Y allí fui, pero ya fui, llegué, ya me descuartizó, molido mi cuerpo en la ayahuasca. Por pedacito allá, regado mi cuerpo, ya molido. Y de ahí volvía otra vez a unirse, ¿sí? Y acá me comenzaba a unirse de los pies, por pedacito y llegaba. Llegaba a unirse el cuerpo, otra vez formar el cuerpo. Una reencarnación que el ayahuasca, porque hay personas que tomamos poquito, no sabemos, pero que de verdad tomen harto con los propios mayores, los mayores que le den de tomar. Ahí se da cuenta lo que, cómo es la vida de, cómo es de aprender también. Bien, mire, de eso fui, fui pasando, ya formé otra vez y fui para más allá. Había un fuego, fuego encendiendo candela. Llegar como otra persona, empujarme, pum, allá. Mi alma, puro, como un papel. Ay, yo en ese momento estaba grite, lloré, pidiendo auxilio que me curen, pero viringo. Y yo no me acordaba, estaba cinco sentidos perdidos. Ya, los días mis hermanos me contaban, mire, usted pasó eso. Bueno, lo que hay de pasar, me pasó. Pero ahí se da cuenta lo que, cómo se puede. Cómo uno puede ser como un hombre para ser hombre medicina. Bueno, pues ese depende de cada persona. La responsabilidad llevo dentro de mi corazón. Yo, por eso, muchos lugares han dado, de lo que es Sudamérica, hasta Europa también. Pero, le ha dado una instrucción a la gente, diciendo que hay que saber con quién tomarse. No, porque lo ofrecen, hay una ceremonia y yo, sin saber quién es el chamán. Si será de verdad el chamán o es una persona recién está aprendiendo y está brindando. Lo están mezclando, flor de floripundio, a la ayahuasca, para que lo emborrache más. No. Cuando si uno, verdad, de corazón, con cariño, le prepare bien la ayahuasca con chacruna, no hay para mezclar otra mezcla. Tiene su copita, tiene para estar volando en el aire. Le da vómito, purgante, todo. ¿Para qué mezclar flor de floripundio? Otra mezcla. Es malo. Bueno, la experiencia de mí es, anteriormente, cuando yo tomaba con mi abuelo querubín, yo he sufrido mucho para aprender. El abuelo sabe mis historias como yo aprendí. No son de uno, para ser un chamán, para un curandero, no es de dos a tres, cinco años. Toca hacer un largo linaje para poder aprender, que ya lo digan los mayores, vea, usted vaya a servir con su yagecito. Porque si no, no es de ahí mismo, de hoy a mañana ya están. Ahora la juventud ya son chamanes, ¿sí? Entonces, no. No, hay que ser como los antiguos, los ancestros. Así, para poder uno seguir manejando con el yagecito. En mi vida, en mi vida, tengo que ser como hombre medicina, pues manejar bien con la medicina. Como hombre medicina. Manejar bien la medicina, lo que ando llevando. Y así mismo, hay que seguir manejando también con la gente. ¿Sí? La responsabilidad. Porque si yo no tengo responsabilidad, pues, ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo nada con la gente. Yo no ando por el dinero. Pues, tengo que ayudar a la gente. La gente me colabora en la noche de mi trabajo. Pues, bien. ¿Sí me entienden? Entonces, esa es la responsabilidad de nosotros. Curarlo, ayudarlo a la gente. Pues, ahí hay que ver la persona. La persona, si verdad, quiere, quiere despertarse la mente, el cuerpo, espíritu, pues, con la persona que está, se toma yagé. Ver las personas que quiera. ¿Sí me entienden? La persona que quiere, no es obligatorio el yagé. La persona que quiere tomar, pues, está bienvenido. El yagé no es obligatorio que lo haga. La persona que no quiere ir a tomar, no se lo obligue para que vaya a tomar. ¿Sí me entienden? Es voluntario. Si el cuerpo pide que me voy esta noche a la ceremonia, mi cuerpo, entonces me voy. Miren, el ayahuasca de, anteriormente, de nosotros, como la cultura cofán, ellos los maestros grandes sabios, ellos nunca han escuchado que un indio se ha muerto. Anteriormente, ellos pero tomaban por calabazo, no es que ahorita un dos y poquitico. Anteriormente era por calabazo, tutumo, le decimos nosotros. Ellos se tomaban así para aprender como un guerrero, chamán. Así se aprende con los propios maestros, se aprende a transformar jaguar, se transforma en anaconda, se transforma en águila, se transforma en guacamaya, se transforma en serpiente, lo que quiere es transformar el cuerpo humano. Es magia, el ayahuasca. Pero sabiéndole con qué maestro que te vas a aprender. Y nunca se ha escuchado morir un indio. Y que ahora ya la civilización viene, están escuchando esas cosas de lo que está pasando, que se vuelven locos, que se mueren tomando ayahuasca. Entonces, ese no es propio rey nativo que están preparados para estar pasando esas cosas. Si tú preparas bien al yagé, te conjuras y pides permiso al gran espíritu, al mismo yagé de la planta, tú andas, él es el guiador de uno, el espíritu del yagé. Tú andas con yagé, ahí está el espíritu de ellos también anda, guiándose a uno. Entonces, ¿por qué va a pasar, va a enloquecer, va a morir? Por eso uno tiene que ser la responsabilidad, mi hermano. Sí le hace daño, pero la persona que están tomando como ahora, la civilización ahí en las ciudades o cercano en las veredas también, si el cuerpo estoy utilizando otro medicamento, ahí sí me afecta el ayahuasca. Me hace daño. Pero si yo no estoy tomando droga farmacéutico, no me hace daño. ¿Por qué me va a hacer daño la medicina? No lo hace daño. Mire, hay muchos chamanes que se mueren. Yo tengo un mayor que murió de la comunidad como de 125 años. Ya viejo, pero él es un gran sabio, es un tigrero. Se llama Taita Fernando Benduá. Él es un gran sabio. Pues ya llegó la hora de recibir mi Dios, se murió. Y ya estaba muy anciano, ya andaba con su pulquito, con su bordoncito, así. Y ahora, mire, en las culturas indígenas están muriendo todavía joven, de 40, de 35 años. ¿Por qué? Porque ya no vivimos como anteriormente. Ya las comidas también han cambiado diferente, no es como antes. Ya todo lo que comemos es, todo es lo que hacen en la, lo que viene, lo que producimos, lo que produce los blancos. Nosotros también hacemos como los blancos. Ya para hacer pisciculturas y que solo estar cuidando a los pescados con concentrados, químicos que vienen, eso están dando. A los pollos también. Que ya los pollos ya que están bien concentrados, para el engorde, ¿sí? Que a 40 días, ya un pollo ya está bueno para comer. Anteriormente, ¿dónde se va a encontrar un pollo de 40 días para comer? Anteriormente, nosotros crecemos gallinas, propio que del campo. Solo comáis, sembramos más, cosechamos y eso le regamos para los animales para que coman. Ahora esto ha cambiado diferente. Por eso es que previene las enfermedades de ahí, de todas las, de lo que uno come, de esos animales y de los pescados, vienen las enfermedades al cuerpo humano. Por eso estamos muriendo ahora mucha gente de las comunidades también. Los rezos después de uno tomar ayahuasca, para uno, uno cuando está en su viaje, ya como siempre, la vez pasada, no sé, estaba conversando así, que hay cantos para la curación, hay cantos para orientarse uno con los cantos, para elevarse uno en el aire. En otro planeta son otros cantos que ya uno canta para armonizarse uno, o a la gente que está dentro de la ceremonia. Es el mismo. Ayahuasca dice lo del Perú, Perú, Brasil, viene ayahuasca, pero es el mismo. La diferencia es otro. Tigre, ayahuasca, es otro, otro. La planta, el vejuco, es el mismo, pero la, la, como en la, como visión del mensaje, eso, transferencia otra, 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 otra visione. Por ejemplo, tigre, ayahuasca mira, puro tigre. Tigre, pinta de tigre, vibración, limpieza, vómito, purgante, da mucha limpieza. Anaconda, anaconda, ayahuasca, es otra planta. El mismo, el mismo, pero en la comisión es siempre diferente en las visiones. Anaconda, yajé, áquila, yajé, salvaje, el pildé, son diferentes, no son todos iguales. Pero el vejuco es lo mismo, ¿sí? Mire, nosotros le sembramos las chagras en surco, ¿sí? Si es una hectárea, una hectárea, 100 metros cuadrados, 100 metros cuadrados, sembramos en surco. Si lo vamos a sembrar por aquí es puro, cuatro surcos de puro tigre, ayahuasca. Otro cuatro surcos, otro solo anaconda, ayahuasca, anaconda. Otro, ayahuasca, águila, ayahuasca, loro, ayahuasca, salvaje. Entonces uno conoce por dónde es lo que uno ha sembrado. Para coger, para preparar, este es ayahuasca tigre. Otro es ayahuasca, águila. La chacruna, sí, es lo mismo. Para la visión, la hoja. Pero también lo cultivamos, la chacruna. O sea, del cuerpo humano, lo que es cuerpo humano, el ayahuasca cura. Pero como yo de rato estaba diciendo, el ayahuasca cura, pero uno toca, depende la persona. Si tú tienes buena fe, que quieres que la medicina cure, así mismo lo cura. Si yo no tengo fe ni en las plantas, no creo en otras personas que curan, pues nunca me va a servir para la protección, para sanarme mi cuerpo. Usted puede ir a buscar un médico, lo más bueno, un cirujano para hacer operación. Allá me muero. ¿Por qué? Porque no creo en nada en mi vida. Mi pensamiento, mi corazón. Por eso hay que, cuando va a tomar la medicina, primero que reciben con el rapecito, el tabaco, ahí merita. Para la segunda, ya viene la madre ayahuasca. Porque la madre ayahuasca es la doctora de todas las plantas. Ella es la maestra. Maestra de todas las plantas. De ahí vienen las otras plantas más atrásito. De ahí, primero ella, segundo ya viene, más abajo. Está el San Pedro, está el peyote, está el yoco, el tabaco, ¿sí? Otras plantas curativas. Pero la primera doctora, maestra, es el ayahuasca. El tabaco, el tabaco, el tabaco de rape, lo pulverizamos, es para echar, hay veces personas que sufre de mucha gripa, le pega mucha gripa, anda y pasa y ya, con su gripe. Personas que sufre de rinitis, solo tiene tapado la nariz y cuando agacha está chorriendo gota de agua por la nariz. Y personas que sufre de migraña aquí también. Para eso es la limpieza, el tabaco, el rapecito. El espíritu, el tabaco, también tiene espíritu. Todas las plantas tienen espíritu. El ayahuasca, tiene el peyote, el San Pedro, los hongos, el cannabis, el tabaco. Todo hay espíritu planta. Todas las plantas tienen espíritu. Entonces, eso es lo que protege, lo que ustedes hacen, fuman el sapito. Es el espíritu del sapito. Ese es que lo cura. En la vibración del cuerpo. Entonces, todas cosas hay espíritu. Todos animales hay espíritu. Nosotros como seres humanos también tenemos espíritu.